¿Qué andas haciendo, Cata? Haciendo, tomando las firmas. ¿Pero esto es para alguna huelga o algo, recolectando nombres, firmas? No, que en estas cosas siempre se guarda un recuerdo de todas las personas que vienen. ¿Y vos cómo sabes si ni siquiera 15 años tuviste? Ya siempre me he ido. ¿Vos estuviste 15 años? No, tampoco. ¿Todos no lo tuviste? Ha ido a 15 años. Ha ido, ha ido, ¿vos ha ido? ¿Qué estás haciendo? Recolectando firmas y nombres, dice para una huelga, ¿qué quieren hacer? Mire, ve, lo que pasa es que... Porque en la calle no está hecha todavía. Lo que pasaban así con este libro era porque aquí iban los nombres de los invitados y aquí los nombres de los chambelanes y de la primavera. Pero como solo cuatro primaveras, por eso hoy enero... ¿Pero si pusieron nombre de la primavera? Ajá, todita. Ajá. Ahí va así de esa manera. Y luego esto es puro invitado, es el regalo. Ajá. Y después viene la foto. Pero ahorita... No nos quieren nosotros. No nos quieren. Primero los invitados y ya vamos a pasar por ustedes. Escucha bien, primero los invitados. Los invitados primero. Así le dije a la Mónica. No nos hemos esforzado. Le dije a la Mónica, vamos a pasar aquí. Es cierto que dijo eso. Y de ahí vamos ahí con los bichos y las bichas que pongan su nombre, le dije. Vaya pues, Cataleya, vaya pues. Vamos a le ayudar a escribirme. Ah, Bob va escribiendo. Los que no quieren escribir. Ah, los que no pueden o no quieren. Porque Ajá yo me estaba fijando que no, mira, están así como que están malas letras. No, pero no pueden formar. Esta es la mía, esta es la mía, esta es la mala. Esta no es tuya, porque parece un poco a esta. Ah, chiva, no está mal. ¿Cómo la ve usted? Está bien, está bien, pasa, pasa. Ahorita déjese el trabajo porque ellos se lo paga bien. ¿Usted es el abuelo de Jocelyn? ¿Qué le pareció la fiesta? Se le olvidó el poema. Ha estado bien buena, buena. ¿Ya se acordó del poema para que nos lo diga aquí? Yo creo que sí, pero si no lo cargo grabado. Ah, lo trae grabado. Si no, voy a tratar de decirlo y si no lo puedo decir, entonces. Vamos a ver si hay, espéreme. Dígame a qué hora. Vamos a ver si hay audio aquí, espéreme. Hola, hola. No está muteado. No. Hola, hola. Y la Yos, ¿dónde está? Ya. Ya, ya. Hola, hola. Hola. La voy a buscar. Sí, sería bueno. Háblele por ahí. Jocelyn, compañera, quinceañera. ¿Yos? ¿Yo, quinceañera? ¿Yos? Jocelyn, quinceañera. Uno, 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 uno. ¿Yos, Jocelyn, quinceañera? Yo no puedo silbar. ¿Michel, pues? No, sí, dijo que a Jocelyn le gustaba que le dijeran. Yo no puedo silbar. Ah, dijo que a Jocelyn le gustaba. No, dijo que a Jocelyn le gustaba. No, Jocelyn. ¿Y me llama Michelle, pues? Michelle, mi amor. Michelle. 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 Ah, bueno, sí, ya se escucha, mi amor. Michelle, te presento a Michelle. Michelle, te presento a Michelle. Mucho gusto. Mucho gusto, Michelle. Soy Michelle. Ok, aquí tenemos a tu abuelo que dice que quiere repetir el poema. Ah, bueno. Así que, ¿cómo se llama él? Jesús. Jesús. Acá le doy el micrófono. Ay, yo vaya a mi caballito. Dele. Póngale el micrófono en el teléfono. Es que él no se lo puede. Ah, ya no se lo puede. Él lo quiere poner en el teléfono. Para ver si... Mejor mira si le mandas el audio, el link a Armando y que lo ponga él allá. Tía, vaya tía. Allá, mi tío Armando. Que le manden el video y allá que lo pongan el sonido, sonido para que se escuche bien. ¿Va? Sí. Ok, entonces ahorita Armando, Choco, ahí te van a pasar un video para que lo pongas porfa el audio. Eso está bien. Y mira, Lipe, ¿y vos qué onda ahí con la Casey? Yo te veo ahora como que ya está cambiando a la mamá. Ajá. Es que mientras... Como ya anda bañado. Ya lo iba, ya lo iba. Yo lo iba a bajar. Pero cuando anda todo genio, pues no puedo ni variárselo. Bueno, entonces, don Jesús, ¿qué le ha parecido la fiesta aquí en los 15 años? Sí, la cocina, ¿qué tal? Excelente, excelente. Gracias por el apoyo a esta nieta mía. Ok, ok. Yo le iba a hacer una pregunta a él. Pero séjame sincero, ¿le gustó el baile de las bichas o los bichos? Ah, está bien, está bien. Ah, pero tiene que decidir por uno. Ah, pero tiene que decidir por uno. Hombre, niña, que no seas tóxica. No seas tóxica. Ah, ya está, ya está. No seas tóxica, déjala. Ah, sí, tú ahorita. El arrozado. La que el año pasado, en algún año el arroz y el chistín la hizo leña. Ah, ella fue acá. Ya, ¿escuchamos? Ok, entonces, vamos a escuchar el poema de parte del abuelo Jesús para la quinceañera. Y aquí lo vamos a escuchar. Ni modo que vayamos a callar. Era un día muy lindo, lleno de emociones, porque hasta las aves de los cielos se reunieron para cantar lindas canciones. La niña creció rápido, inteligente, activa, bella como una rosa. Ahora cumple quince años y esta es su fiesta rosa. Nosotros nos unimos para felicitarle y desearle que cumpla muchos, muchos años más. Y le pedimos al Dios omnipotente que cada día de su vida la bendiga más y más. Felicidades, Michelle. Un día como hoy, nuestro Dios es mi Michelle. Arévalo lo alto. Aplauso. Se sabe que lo teníamos ya de poema y no es que te lo pases y lo guardas de recuerdo. Sí, en lugar de... Guardalo yo. Sí, escribe. Ahí en el álbum lo guardas. Ah, es cierto. Ahí lo escribí. Ah, va a darlo, sí. Mi abuelo siempre nos ha hecho poemas cuando... ¿Verdad que ese lo hizo? ¿Usted lo hizo ese? Yo también hago poemas. ¿De verdad? ¿Pero uno que te podás? Yo no me acuerdo. Pero no lo le das de alguien, de familia. Bien. Ah, mi abuelo. Ay. Pero es que cuando una vez concursamos en la escuela, ¿por qué no hacía el mejor poema del puerto que ahí va, lo hicieron en la escuela? Y yo gané y el título de mi poema le pusieron de nombre al puerto. ¿El huerto? Ah, el huerto bendecido de Dios. Voy a pasar el sonido a la planta. ¿Ya no lo va a ocupar? Hola. Ya lo pasó. Ya hemos hecho el pastel primero. ¿Puedo anunciar por lo menos el pastel? Ni modo, ya es muy tarde. ¿Por el burro? ¿Qué pasó con el burro? Los bichos me dijeron, fíjate. ¿De qué? Bueno, pati y el burro. Y yo les dije. ¡Bichos ustedes como son! ¿Y el burro? ¿El como es el burro? ¿Qué modo, pues? ¿A la pati? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ah, no había caído, pues. Es que como la Fiona y suelta andan con los burritos. Ah, y el burro. Hay que admirar que mi papi vende. ¿Sabes qué? Porque mi papi no se va a venir a mis 15 años con una camisa real. Oiga, papi, ¿está hablando de usted? Mi vestido común. ¡Ey, tonta, mi padre! ¿Qué sabe? Pero yo le digo que hay que admirarlo. Está orgulloso tu papá hoy. ¿A qué hora quiere partir el pastel? Ya va. Véjole, pues. ¿Hablarle a tu familia, entonces? El pastel ahorita, mamá. Hola, hola. ¿Y la Jocelyn? Ay, no, qué aburrido estar con más bichas aburridas. Mira, vejólo en el teléfono. La Alejandra, la Bessi, la Zarca, la señora de Galdame. Sí, antes era. ¿A quién hablaba con nosotros? Bessi, has cambiado, va. Has cambiado, va. Escuche lo que me dijo. Escuche lo que me dijo. Ya me quiero ir. ¿Quién la Bessi? Has cambiado, va. Ya te quiere ir. O sea, no querían que soy metida, pues. Ay, calmate. Yo lo digo por ustedes, porque así dígame un poco conmigo. ¿Y quién te va a decir? ¿Y quién te va a decir metida? ¿Quién te va a decir metida? No, quiero querida que sea aburrida, también. No, quiero querida que sea aburrida, también. Yo sí, yo no me metiera así. Yo no me lo caliente. ¿Qué quiere, qué quiere y que hagamos? Usted diga, Rana, y no se tromentamos. Ah, que la Bessi ha cambiado. A vos, si son loca siempre que venís, va. Pero la Bessi cambia, porque la Bessi antes andaba así, cuando venía. Pero ahora vino solo a sentarse. ¿Y el anillo por qué te vas a quitar a vos? Aquí lo tengo. No, 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 no. No, 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 no. Pero ha cambiado, Bessi. Ahora este día sí viniste muy cambiada. Yo creo que lo que dice la Alejandra tiene toda la razón. Si no nos enseñan las niñas es porque está casada, le entrego mi teléfono y revíselo, revíselo. Tiene novio, tiene novio, tiene novio, tiene novio, tiene novio. Y si no, si no nos enseñan las niñas, ¿qué dicen que ahí lo andan? No, pero es que no, aunque tuviera novio, no le importara porque se muere. ¡Beso con Julio! ¡Beso con Julio! ¡Beso con Julio! No, no me convence, no me convence. Vos al hermano que andas pidiendo besos con tu hermanita, desgraciado. ¡Yo! ¡Yo cuando le pido! ¡Yo ya que no me así estaba! ¡Es viejo, una moca, se le paró! ¡Esta hermanita!